y para mí es una satisfacción muy grande que hoy se estén presentando acá, en su propia casa, que es como debe ser, esto no tiene por qué ser una sorpresa ni por qué ser un hecho aislado. Estamos tratando de trabajar con todas las federaciones, de generar un cambio y de estar lo más cerca posible de los deportistas, de las federaciones, solucionando los problemas y acompañándolos. El sueño de Eva Davis es un sueño de todos, es un sueño al que todos los argentinos los vamos a acompañar y tenía que hablar de la Secretaría de Deporte de la Nación. Confiamos mucho y sabemos que el tenis está teniendo un cambio importante, sobre todo en el trabajo en equipo, en un deporte tan especial, en el trabajo de los valores y para nosotros es muy importante que ese trabajo también se vaya replicando en todas las otras federaciones y en todos los otros deportes. Así que de nuestra parte van a recibir el acompañamiento siempre, vamos a trabajar también con la federación en otros programas que estamos acordando y ya los vamos a presentar en los próximos días. Así que darle la bienvenida y decirle que esta es su casa y nosotros somos personas que el pueblo argentino los eligió para hacer más fácil el deporte argentino, para hacer mejor el deporte argentino, para hacer más fácil la vida de los deportistas, para brindar más posibilidades a todos los deportistas y eso es lo único que hacemos, cumplir con lo que nuestro presidente, en este caso Mauricio Macri, nos dio como tarea y todo el pueblo argentino nos encomendó. Ayudar al deporte argentino cada día sea un poquito mejor.